Durante el 2020, el Infonavit en Aguascalientes otorgó 10,807 créditos a trabajadores. Así lo iba a conocer el representante del Infonavit en Aguascalientes, Sergio González Serna, quien señaló que Unamos Créditos y Mejoravit fueron los más solicitados. Superamos 790 créditos solo en Aguascalientes, lo que nos da un avance del 162% de la meta. O sea, superamos la meta con creces. Fue un éxito este producto en Aguascalientes, el Unamos Créditos. A la gente le gustó y lo puso en práctica. También, por ejemplo, los créditos de Mejoravit para mejoramiento de vivienda, reparaciones menores, también funcionaron muy bien el año pasado y ahí colocamos, por ejemplo, 2,588 créditos, lo que representó un cumplimiento del 120% de la meta. También fue un muy buen producto el año pasado aquí en la delegación Aguascalientes, el crédito Mejoravit, que como tú bien sabes, ya ahora te otorga hasta 125 mil pesos. La verdad es que es muy, muy atractivo para mejorar tu vivienda. Señaló que durante el año pasado se generó una derrama económica en el Estado, mayor a los 4 mil millones de pesos, lo cual vino a favorecer en la reactivación económica de la entidad. Logró una derrama en el Estado de 4 mil 513 millones de pesos. Esa derrama fue superior a la de 2019. Entonces, también estamos felices. ¿Por qué? Porque podemos participar dentro de la reactivación económica del Estado a través del otorgamiento de estos créditos. Muchos de estos créditos otorgados fueron para trabajadores quienes adquirieron una casa nueva. Resaltó que para este año se espera nuevamente rebasar la meta en la entrega de créditos. Estamos esperando que la meta para este año sea superior a la del año pasado. Estamos calculando por ahí alrededor de los casi 11 mil créditos, yo creo. Y importante decir que con el tema de la contingencia sanitaria, las metas de Infonavit no fueron revisadas, no fueron revisadas a la baja. Entonces, las metas que te estoy diciendo que cumplimos fueron las metas originales de 2020. No se revisaron ni se modificaron. Entonces, te digo que el Infonavit es bastante exigente, siempre tratando de dar el mejor servicio con la mejor calidad. Y tuvimos la fortuna de que con nuestro trabajo funcionó muy bien en Aguascalientes. El año pasado seguramente la meta será más retadora para 2021. Con imágenes de Óscar Lueva nos reportó para Informativo, Juan Miguel Villalobos de Luna.